El próximo 4 de febrero se realizará en San Cristóbal de las Casas la carrera en ascenso denominada RSC 50 que consta de 5 relevos de 10 kilómetros. El Club de Corredores Gacelas y el Parque Fundamat de Tuxtla Gutiérrez convocan a todos los corredores del estado a participar en la competencia que arrancará a las 7 de la mañana. La categoría de esta justa es libre y uno de los requisitos es que cada equipo debe estar conformado por 5 integrantes de los cuales al menos uno debe ser mujer. Los interesados pueden realizar su registro en el Parque Fundamat ubicado frente a Plaza Poliforum en Tuxtla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. La comunidad Trail Running Chiapas invita de manera gratuita a los corredores del estado a tomar parte este 14 de enero a las 7 de la mañana en el trail de 12 kilómetros que llevará a cabo por los alrededores del municipio de Chiapas de Corzo. La salida del recorrido será en el puente peatonal de libramiento de la localidad y se estima que el tiempo de la ruta será de dos horas aproximadamente. Trail Chiapas recomienda a los participantes portar silbato e hidratación. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. A 5 días de la edición 22 de la carrera del Parachico 2018 Patrimonio de la Humanidad que se efectuará el 14 de enero el registro de competidores ha llegado a la cifra de 9.268 corredores teniendo entre ellos a dos ultramaratonistas tarahumaras así lo dio a conocer Víctor Manuel Clemente Valle coordinador de la carrera. El coordinador confirmó como invitados de honor a los ultramaratonistas tarahumaras José Cruz Cleito Cruzito de 56 años de edad y vencedor en su categoría durante 21 años del ultramaratón de los cañones así como de Silvano Cubesare Quimare de 40 años de edad segundo protagonista del libro Nacidos para Correr. Asimismo informó que en la lista de corredores chiapanecos sobresalen el representante del ejército mexicano Ricardo de Jesús Núñez de San Cristóbal de las Casas, los hermanos Salomón y Marcelo Ruiz de San Fernando y en la rama femenil Cintia Macedo de San Cristóbal de las Casas. Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes. En el marco de la conferencia de prensa en la que dieron los detalles de la carrera del parachico también se hizo la presentación de la convocatoria para el récord chiapas de atletismo el cual vendrá a dar un plus a las carreras pedestres que se realizan cada domingo en la capital del estado. El calendario se publicará en los próximos días y entrará en vigor a partir de la carrera del parachico 2018 y durante las carreras que se organizan en el estado en el presente año por los diferentes clubes y agrupaciones y que estarán avaladas y supervisadas por la asociación chiapaneja de atletismo. De acuerdo con la convocatoria podrán participar todos los corredores y atletas de nacionalidad mexicana nacidos en Chiapas y que cumplan con los requisitos señalados que cada mes se elegirá una carrera en cualquier parte del estado para ser la que otorgue las marcas que habrán de competir durante todo un año. Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes. ¡Gracias!